Camagüey cuenta con más de 21.000 productores, de ellos cerca de 19.800 cuentan con tarjeta para recibir los servicios de bancarización. La Delegación Provincial de la Agricultura ya creó el grupo de trabajo temporal para atender estos asuntos, que lo lidera la Dirección de Economía Nuestra, con varios económicos ya de experiencia en el sistema empresarial. Nosotros tenemos un total de 26 empresas que comercializan productos agropecuarios, que hemos ido trabajando con ellas para ir acotando ya todas las indicaciones que hemos dado a partir de que se están realizando en estos minutos un diagnóstico de toda la tecnología que cuenta hoy el organismo, que es uno de los primeros pasos que estamos dando para poder enfrentar el proceso de bancarización. En estos momentos también nos encontramos desarrollando acciones de sensibilización, y de capacitación a los productores nuestros para poder enfrentar este elemento que es muy importante, que dinamiza la economía de nuestro país, que nosotros como agricultores lo entendemos. Y no quiere decir que no sea un proceso complicado, pero con todas las acciones que el organismo ha venido desarrollando, nosotros vamos a estar en condiciones, en el plazo acordado de los seis meses, de tener el 100% de nuestro organismo bancalizado. La Delegación Provincial de la Agricultura junto a empresas y productores realizan acciones que permiten el comercio electrónico. Nosotros con la empresa provincial de Acopio hemos venido ya trabajando las acciones para comenzar con los mercados de la ciudad, para poner algunos ejemplos, con las ventas de productos ya a partir de la plataforma digital que nosotros hemos venido implementando, como es en Zona y el código QR, para que la población no solamente pueda adquirir en pesos ya en moneda en efectiva, sino a través de esta plataforma y puedan desarrollar las ventas en ese sentido o las compras en ese sentido. La empresa provincial de Acopio también hemos venido trabajando de conjunto para que en los municipios, en las unidades que hoy tenemos para comprar los productos agropecuarios, también se coloquen poco para ir gradualmente aplicando esta tecnología. Aquí nosotros explicar que hemos venido, ya tenemos la primera cooperativa que es la cooperativa 24 de septiembre aquí en el municipio de Camagüey, que está bancalizada en su totalidad y muy buen trabajo tienen ellos, ellos todos lo utilizan a partir del comercio electrónico. Aunque la bancarización es un proceso gradual, la agricultura en Camagüey no se detiene y actúa para encaminar el éxito de este proceso. Ania Almaguer Navarro, Canal Cubano de Noticias. Ania Almaguer Navarro, Televisión Camagüey.